Luis, pronto vas a ser papá, sin embargo, a ti te costó mucho, a ustedes como pareja, concebir. Me preguntaba cómo vive alguien que hace reír a los demás y que además ríe todo el tiempo sus tristezas. ¿Tu vida ha sido dura con relación a la parte personal? Sí, claro, pero no más dura que la de otro. Entonces, yo la acepto tal y como es, la vida es así. Y yo creo muchísimo en una frase de Simón Bolívar, que es Dios concede la victoria a la constancia. Y así es, así es, para todo. Para todo en la vida hay que ser constante, hay que creer en lo que uno hace. Hay que aceptar los altibajos, hay que sufrirlos, hay que buscar, contar con buenos amigos para sobrepasar esos momentos, pero luego reponerse, reponerse, porque cuando uno se repone se hace más fuerte. Y pues nada, ahora vamos a, estoy a escasas horas de... ¿A escasas horas? A escasas horas de... Es decir, que podría ser mañana... A lo mejor mi esposa está teniendo a un bebé en este momento. Ay, imagínate. Bueno, un momento difícil para Venezuela. Entonces, pero sí, yo escogí que mi hijo va a ser venezolano, mi hijo va a ser venezolano, y va a vivir en este país maravilloso, y Dios mediante, pues, crecerá en un ambiente tolerante en casa, donde aprenderá además el ejemplo valiente de los estudiantes de hoy día, esos estudiantes pacíficos que alzan la voz porque quieren un futuro mejor. Ese va a ser mi hijo. ¿Cuál es el país que tú quieres para tu hijo? Yo quiero un país, un país donde quepamos todo. Quiero un país de progreso, un país creativo, un país de talentos, un país que celebre todos los días algo bueno que algún venezolano haya hecho. Luis, me queda poco tiempo, pero sí me gustaría, pues, tu palabra a aquellos colegas, ¿no? Aquellos colegas que quizás sí se sintieron identificados como tú, de lo que sucede en el país, de lo que sucede en los medios, pero quizás no se atreven a decirlo, ¿qué dirías tú? Esa posición de neutralidad que habíamos hablado antes. Bueno, de nuevo, a mí no me gusta decidir por los demás, pero yo los invitaría a todos a sentirse, primero que nada, venezolanos. Quiero que sepan que este país no necesita, que este es un momento muy importante en el cual tenemos todos que buscar primero la paz, luego invitar urgentemente al diálogo, empeñarnos en que se produzca ese diálogo, y un diálogo que sirva para algo, y, bueno, que en la medida que todos sumemos esfuerzos, tendremos esa Venezuela que todos soñamos. Cuando, te preguntaba, sobre todo el papel del humorista, ¿no? Porque ahora que estamos en una situación tan difícil, me pregunto si hay espacio para el humor. Esta es una situación de país que dejó de ser, fíjate, era el principal insumo, la política para tus programas. ¿Cómo vas a ser ahora? Pues yo estoy buscando... En el momento que eso se agota, ¿cómo va a ser Luis Chaten? Bueno, estoy buscando ansiosamente el momento en el cual también el humor es terapia. Nosotros necesitamos por lo menos una válvula de escape. Necesitamos una forma en la cual tomar un respiro para luego mantener nuestras luchas y, bueno, seguir en esta persecución del país bonito que todos queremos. Pero el humor está ahí, el humor está ahí. Está esperando el momento correcto para llegar, como un bálsamo para el alma de los venezolanos. Eso es interesante. ¿Estás esperando el momento oportuno para hacer humor? ¿O es que ya la situación no es posible de ser parodiada? No, no, no. Esta situación de ninguna forma, de ninguna forma. Muy a pesar de las caderas de radio y televisión que constantemente nos están provocando a los humoristas a ver si hacemos o decimos algo. Pero no, hay muertos, hay heridos, hay heridas muy, muy grandes del alma, del corazón que se tienen que sanar. Pero que todos tenemos que poner un poquito de lo que sepamos hacer para que eso comience a suceder. Yo, en mi punto de vista a esta hora, pues no encuentro espacio para el humor. Pero lo estoy buscando. ¿Por qué? Porque siento que en algún momento lo vamos a necesitar como eso, como terapia colectiva para salir adelante. Luis, ¿cuál crees tú que es? Que es quizás la tarea, ya hablamos de la tarea de los comunicadores, pero la tarea de cada ciudadano para reconstruirle esa Venezuela con la que tú sueñas. Involucrarse, involucrarse, señalar al violento, no pisarle el peine al que nos quiere llevar por ese camino. Tenemos razones de sobra para protestar, para solicitar cambios. Yo creo que la labor de Venezuela no es inmiscuirse en las cosas que atienden a su país. Es importante que nadie se quede mirando desde la ventana a lo que está pasando. ¿Cuándo regresas al aire, Luis? Muy pronto. Oye, todo lo tuyo es muy pronto. Muy pronto, sí. Vamos de pronto. Sí, parece una película. Oye. Muy pronto, espero que muy pronto. Tan pronto se abre una ventanita, pues en ese nubarrón. Ahora, ¿sí sigues en la radio? Sigo en la radio. ¿Cómo haces ese trabajo día a día? Porque a pesar de que no estás en la pantalla, quizás puedes manejarlo, pero es difícil también. Hago de tripas corazón porque igualmente, mi programa es de cinco horas a través de la media. Y en estos días, pues que han sido densos, también he tratado yo de llevar un mensaje coherente a través de lo que digo. Pero uno también se siente a veces, siente un poco de desesperanza o de rabia o de frustración. Y uno tiene que tener mucho cuidado lo que le manda esto y esto y que sale por acá. Entonces, pues estoy limitando mis horas de trabajo a las que puedo transmitir en compañía de gente muy profesional que está en el programa de radio. Luis, tengo que despedir. Te dejo la cámara, las palabras para Venezuela. Yo creo que tú eres una persona, yo suelo no alabar a la gente que viene para acá, no porque no tenga algún mérito, pero sí te quiero decir que eres un gran ciudadano y que me siento orgullosa que seas venezolano. Muchas gracias. Porque no todo el mundo tiene, cuando ya llega a una posición, estar en una pantalla, tiene quizás la gallardía de decir las cosas que piensa para no perder su comodidad. Así que te felicito. La cámara es para ti y con eso me despido. Muchas gracias. Bueno, pues a todos ustedes que me están viendo en este momento, mucha fe, mucha esperanza, mucha cordura y mucho amor a Venezuela. Ninguno de nosotros que estamos en este estudio y ninguno de ustedes que está viendo este programa está dispuesto a entregar este hermoso país en el cual nacimos o en el cual les abierto las puertas para que ustedes vivan acá. Así que entendamos que este es un país que nos pertenece a todos y seamos dignos ciudadanos venezolanos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Luis. Gracias por habernos acompañado.